En Quintana Roo existe un pueblo artesanal llamado Ixpichil, situado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, es un pueblo de no más de 1.350 habitantes y que hoy es una comunidad que se está convirtiendo en un referente del arte del bordado maya, conformado en la actualidad por siete talleres. Esta es una guía para aquellas personas que vengan a visitarnos, queriendo conseguir un terno, un ipil, una blusa bordada, alguna guayabera. Más que nada se les está apoyando de parte también de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde han recibido bastantes apoyos y en coordinación con el municipio, es con lo que estamos trabajando. Sí, ahorita hace poco se les dio lentes a la mayoría, ya ve que hay muchas, en la vista se les cansa, se les dio ahorita a 80, se apoyó a 80 artesanos aquí en el municipio, con lentes también. Con su estudio. Algo bien curioso, que estábamos viendo en las visitas que hemos hecho, que las señoras de más avanzada edad no usan lentes, y de años, a los 12, 8 años están abordando, y las personas de 30, 40, si usan lentes. Pues nosotros, igual con el municipio, vemos cómo podemos apoyar a las artesanas con todo, con los apoyos, con todo, echarles la mano como se pueda. Y está bien que vengan a conocer aquí, porque en cada prenda, como usted ha visto, plasman su conocimiento de generación a generación, su creatividad, ahí lo dan, y así los vamos apoyando. Iniciamos nuestro recorrido en el primer taller de artesanía textil llamado LOL Pitch, mujeres con una gran habilidad que han pasado de generación en generación. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Pues mi difunta abuela, mi mamá, porque ella costura también. Pues cuando veo que estoy costurando así, pues solito lo aprendí así. Sí, aprendí a costurar en la máquina. ¿A qué edad aprendiste? Los 12 años. Yo hice el vestido que está allá, de morado. ¿El morado aquí? Ajá, sí. Yo lo hice así. ¿Con todo esto acá? Sí, solo se pinta así y luego nosotros lo costuramos así, haciendo otras clases así de bordados. Los colores, formas y texturas son únicos en este lugar. ¿Y está viniendo la gente acá? Sí, últimamente sí. Hemos tenido visitas de diferentes lugares, que vienen a comprar sus blusas, sus ipiles. Entonces, ahorita que están las fiestas alrededor del pueblo, mayormente portan lo que son las blusas, los ipiles. Y pues sí han estado acudiendo aquí, diferentes personas. Sí, no solo aquí, igual hay otros grupos que están aquí en el pueblo. Blusas para dama, para niñas, que son esos de acá. Son blusas como son las que están colgadas. Son diferentes modelos. ¿Qué viene siendo la tela? ¿Es algodón o es este...? ¿Estas? ¿Qué? Sí, son frescas. También invito a la gente que nos estén viendo ahorita, que nos escuchan, que nos vengan a ver aquí con nuestro trabajo, aquí en el grupo se llama LOLPITCH, que nos vengan a visitar acá, que nos compren algunas prendas. Todos los que quieran también hacer pedidos, no podemos hacer pedidos, encargos, todos los que quieran. Y que nos paguen bien. Ah, que nos paguen bien. Sí, que vengan a hacer pedidos acá, pues... Con mucho gusto también le hacemos los que quieren hacer encargos así como camisas, o sea, vestiditos, uniformes de la escuela, o este, cualquier, se puede hacer también logotipos de uniformes. Yo llevé también un lugar, este, el Día del Artesano del 2019. ¿Qué lugar? ¿Qué fue? El primer lugar, que se llama, que se llama, es Galardón Estatal. No me digas. Eso llevé este año para... ¿Y dónde está el galardón, el premio? Pues yo no, este, no, este, así, de, de concursar, de así, de Día del Artesano. Ajá. Ajá. Pues yo demostré, en que expliqué qué tipo de costura se hace, bordado a mano, así, punto de cruz, bordado a máquina. Ajá. Y yo enseñé todo, cómo lo amo, cómo todo. Yo así hablé. ¿Sí? Sí. Pero yo, de repente, me dieron una sorpresa. Qué bueno. Me dieron que llevé a un lugar que se llama Galardón Estatal. Pero, felicidades. Un trabajo que requiere de muchas horas de paciencia, pero sobre todo, amor por este arte ancestral. Deben de pagar mejor, ¿verdad? Así es. Se lleva varias horas laborando, bordando y debe de tener un precio más justo. Más justo, más justo. Sí, sí. Sí, porque luego pone un precio y luego lo regatea y eso no se vale. Nuestra segunda casa es un pequeño taller llamado Chacnicté, en donde vimos una explosión de color, arte y diseño. Aquí, ¿cómo se llama? Chacnicté, un grupo. De señoras Chacnicté. ¿Cuántas son? No, 18. ¿18? Sí, 18. Qué bonitos trabajos hacen, ¿eh? Sí, son estos trabajos que hacemos. Son diferentes. Hay punta de cruz, hay de bordado a máquina. Aquí ya le dieron un toque diferente al tradicional que es este, ¿verdad? Sí. Miren. ¡Ay! Sobre organza, la tela es popelina estrecha. Sí. Qué bonito diseño tienes. Este es este... Es como bordado, pero a mano, con aguja. Sí. Mira ese vestido también, es muy diferente. No es un ipir, es un vestido. Es un vestido, pero está bordado a máquina. Ya estoy aprendiendo cada vez más de Ternos, ¿eh? Sí. Sí, ya ves cuenta que... Bueno, pues eso es ocasiones para una fiesta, para bailar harana. Exacto. Es para eso. Nosotros no tenemos así, como te digo, no hay... No tenemos máquina industrial, no. Solo máquina de pedal. Ok. Que costuramos así. ¿Tienes? Sí. No tenemos un equipo así, este, completo. Nuestro segundo taller artesanal es Chuicap, en donde aprendimos que confeccionar un ipil no es una tarea sencilla. Estos trajes típicos son el resultado en ocasiones de meses de arduo trabajo, manos milagrosas que convierten la necesidad de trabajo en piezas llenas de tradiciones, costumbres y cosmogonías. En este taller las mujeres nos platican un poco de las técnicas que han usado por años y conocimos a una joven sorprendente de la localidad que ha logrado que el amor a este arte desde pequeña se convierta hoy en una gran profesión. ¿Tienes? 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 Tienes? Eso no es punto de cruz. Hilo contado, pero así se dice en cinta, chui. Es doble. Es en tres, en tres. Son este. Eso es lo que estoy costurando ahorita. Ya me lo termina para una orilla de un vestido. ¿Para las orillas de abajo? Sí, sí, para de un vestido, lo que está utilizando ahorita de modas, así que está utilizando por las muchachas. Yo, por ejemplo, el mío, soy una mestiza, sí, por eso así lo pongo mi ipil también. Y hago, yo bordo a máquina, hago lo de canebal así, diferentes trabajos. Es mi trabajo. Entonces, tengo 10 años cuando aprendí a hacerlo, hasta la hora. Hasta ahora. Hasta ahora estoy haciendo. ¿Te volviste empresaria? Sí, así es, gracias a este trabajo que se hace con las señoras, porque mayormente ellas son las que hacen el mayor trabajo. Entonces, mi labor aquí prácticamente es gestionar, buscar recursos, apoyos, financiamientos en diferentes instituciones. Entonces, esa es mi labor para que ellos puedan ahora sí dar a conocer lo que son sus prendas, ya sea en el municipio o en otros estados. El año pasado estuvimos en Michoacán, estuvimos en Michoacán, entonces prácticamente nos fue muy bien, todo fue un éxito. Y ahorita, hasta ahorita, hasta la fecha, seguimos exportando en Michoacán. Y tengo la carrera de ingeniería en gestión empresarial. Qué maravilloso. Sí, con ella ahora sí, con el perfil de innovación de proyectos, creación e innovación de proyectos, tengo ese perfil. Entonces, pues prácticamente ahora sí me ayudó el estudio a ver más allá de lo que con ese trabajo se puede hacer. Ella es mi mamá y pues prácticamente ella es modista, entonces creo que ahora sí herede la sangre de ella. Y desde muy chica, a los, no sé, seis, ocho años, ya me gustó. Ella no sabe español. Pero tú me... Ah, sí, ándale. Pregúntale, ¿sus padres le permitieron estudiar? Este, a mamá, a papá, a tu chau, a tu chau, a tu chau. No, no. No, este, a tu secundaria. A tu primaria. Primaria. Primaria, ella tiene grado de estudio. Sí, de primaria. Tengo ahorita ya mi carrera terminada y ya me titulé con este proyecto, de hecho, o sea, me enamoró todo este trabajo. Entonces, seis meses hice mi residencia en sede, en la dirección de artesanías. Entonces, ya con el paso del tiempo, ya terminé. Se me dio la oportunidad de, en INPI, abrir la ventanilla de proyectos. Entonces, ahí fue donde empecé a gestionar. Entonces, gracias a esos proyectos, sesiones que he estado haciendo, tenemos este espacio. Somos un grupo de 13 mujeres, ahora sí de 18 a los 70, 75 años. La señora que ganó el tercer lugar, es este, a nivel estatal, pertenece a ese grupo, tiene 75 años. Estos artistas textiles, tejedoras y bordadoras se han encargado de conservar aquellos simbolismos de nuestros antepasados en cada indumentaria que realizan. ¿Cuántos haces de estos al año, por ejemplo? ¿Al año? Sí. Al año, tal vez hago hasta tres, porque no solo eso hago, yo también bordo a máquina. Sí, hacemos bordados a máquina también de pedal. Sí, por eso, pues a veces, si está, si es encargo, lo hacemos también. Es imposible no maravillarse con cada una de estas piezas bordadas a detalle, pero lo que también impacta son sus costos tan accesibles. Está hermosa la guayabera, 600 pesos, ¿dónde va a conseguir usted una guayabera? Déjeme decirles, ahí está. Vean bordados, vean las mangas bordadas, el cuello, esto, talla 36, obviamente no entro. Un tercio. Y ya se están riendo de mí, ¿verdad? Y 600 pesos, qué trabajo, qué material. Esto es para una noche de gala. Y llegas y dejas con la boca abierta a todo mundo con una camisa de este tipo. Descubrimos a las mujeres de edad avanzada cosiendo en aguja, sin necesidad de usar lentes. Tienes 10 años, ya tengo gala de gana, chui. 10 años. A los 10 años, a los 10 años. 10 años. Veo ahora 76, está ahí, ¿tac tenis? Entonces, 66 años bordando, ¿no? ¿Te gusta lo que haces? ¿Ah? ¿Tienes guich? Algo su toche, ni con vía algo, ten un chantón. Y ayuda para la casa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Al visitar Ixpichil, puedes incluso aprender a diferenciar entre un bordado a mano y otro a máquina. Se nota mucho la diferencia entre bordado a máquina y bordado a mano. ¿Ok? Este lleva aproximadamente un mes, un mes, 15 días, cuanto mucho en terminarlo. En cambio, en este caso, aquí tardaría el doble o el triple de tiempo, porque ese es bordado a mano y ese es bordado a máquina. Entonces, este es un Ipil de talla 10 años. Este, tarda cuatro o cinco meses en terminarlo. En terminarlo. Este, este dibujo, este, es, ahora sí es, este, es el estómago de la serpiente. Ah, ok. Nosotros lo llamamos en, en maya, o este, ocho, chelecano. Este, este es un terno. Un terno. Ajá. Este está, este, en dos mil pesos. Dos mil pesos. Sí, para una niña de 10 años. De 10 años. Este está en tres mil quinientos, porque ya es una talla más, más grande, es talla mediana. Pero, pero vean ustedes el trabajo. Porque tiene también esto. Exacto. Entonces, son, son encajes, son encajes que, que es lo que, ahora sí, es lo que le da el plus a lo que es el terno. Sí. Y en este caso, aquí es un vestido, ya un vestido, ahora sí, este, talla 36. Este bordado, este, en maya se llama tuchichuy. Así se llama la técnica, el dibujo prácticamente. Y en español es como que el estómago, el estómago de, este, de algún animal, no sé. Esa es la forma que, que se tiene. Nuestro siguiente taller fue Tundenmeyá, ubicado en una casa típica maya, en donde los bordados de estas preciosas prendas típicas, nos cuentan con arte las situaciones cotidianas que se viven en estas comunidades mayas de nuestro país. Me dicen que ese es metate es para, este, moler, este, maíz. Y que con eso se queda, este, como, este, masa. Entonces, de, de este dibujo, entonces, y, este, pues, es una paja que donde está, este, donde está hincada ella a hacer su, su molino, que sea de, de, nixtamal. Pero en de maya le dicen, en español le dicen, este, metate. Y, este, y el, y el, y el, y el señor, pues, toca su violín. Y, 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 aquí, como, el lugar de andandera, pues, es, este, Es, este, es el lugar de, este, donde ponen el bebé. Sí. 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 Y acá, el maíz. Entonces, es el maíz y, este. Pero todos estos adornos que le hiciste, está muy rico en adornos. Sí. ¿Cómo está? Es una obra de, aquí tiene el precio, mira. Está, este, en 1800. ¿1800? Sí. Está bien. Me llevó tres meses haciéndole. Sí. Y, sí, en la máquina y todo eso. Como, eso es lo que está empezando de una niña. Estás empezando. Sí. Económicamente se han beneficiado en estar unidas y estar trabajando. Sí, sí. Eso es importante. Ajá, sí, ajá. Sí, y por eso estamos solicitando un proyecto más, un apoyo más, a ver si podemos avanzar un poquito más, ajá, para que tengamos un poquito para comprar la materia, así como más o menos, que sea barato, porque aquí compramos muy caro y, pues, tenemos que vender también caro las materias, o sea, las, las prendas que estamos haciendo, ajá. Sí, tenemos, si tenemos mermesería aquí, pues, a lo mejor sí podemos vender un poquito más barato. Sí, como yo estoy, este, estoy haciendo yo sola, pues, no, yo no puedo hacer nada. No puedo pagar, este, alguien para que me ayude, porque yo no tengo suficientes recursos para manejarlo. Entonces, por eso lo haces tú todo sola. Sí. Sí. Pero este es, este... Es una virgen. No, ya sé que es una virgen. Y, este, bordado a máquina. ¿Bordado a máquina? Y eso me tardó, este, en cuatro meses, haciéndolo también, porque eso es muy, este, complicado hacerlo también. Pero, qué rara, es un trabajo. Esto debería estar en una iglesia. Sí. ¿Y en cuánto lo vendes esto? Está en 800. ¡Qué bárbaro! Que viene una, este, una señora que viene de Michoacán y me dijo que se va a casar en playa. Sí. No, así en Cancún. Y entonces me dice, así que si yo haga también su traje de novia. Y le digo así, y este, pero, ¿cómo lo quieres? Le decía ella. Y me dice, este, pues, como una, este, para señoritas, le digo, pero eso está muy... No sé, y me dice, y me dice, y me dice así, este, no me siento muy vieja, aunque estoy vieja, me dice, pero no lo siento muy anciana, me dice, y te voy a hacer, este, que me lo hagas uno, este, así, me dice. Y, ajá, y casual, me dice, es también como se va a casar en la playa. Ajá. Entonces, y, este, pues, yo lo hice también, traje de novia para ella y, y los bordados y el, y, ¿cómo se dice? Enlazo para maracuano, o sea, también todos bordaditos. ¿Lo hiciste todo eso? Sí, sí, lo hice también, este, la, la amiga que vi en de Michoacán es, este, doña Sol, así se llama la, la señora. Sí, qué buena onda. Sí. Entonces, ya saben aquellas personas y señoras que me están viendo, si se quieren ver como señoritas. Pueden venir aquí a Espechil e intentarlo, intentarlo. Entonces, hoy te felicito. Haces cosas maravillosas a todas ustedes también, felicidades, porque están trabajando unidas y creo que eso es lo más importante, ¿no? Espechil te maravilla a cada tejido y prenda. Los bordados y colores deleitan la vista en cada taller que visitas. En tu recorrido por el centro de Quintana Roo, detente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y visita Espechil para conocer a estas grandes mujeres mayas. Y llegamos a Loljá, el lugar en donde la memoria y tradición se plasma en telas e hilos multicolores. Donde trabajamos, hay 10 señoras que se dedican a la elaboración de artesanías bordadas a máquina de pedal. Hay otras 10 que se dedican a la producción de hilo contado, que son trabajos muy laboriosos, que se requieren de tiempo para que terminen cada producto. Estos productos que ven son varias formas de trabajo. Hay de máquina de pedal y hay de bordados a mano, hay hilo contado, que son trabajos muy difíciles. Nuestra demanda principal aquí en este grupo es que nos ayuden a buscar la venta del producto. No tenemos suficiente trabajo, solo son algunos que podríamos hacer como si vendemos un producto, pues podemos invertir el 50% del dinero y el otro 50% se requiere para que compres tu alimentación de tu familia. Pues acá son familias que son numerosas, cada familia hay como familias que tienen 5 hijos, 6 hijos, son familias numerosas. Y este gran trabajo que hacemos lo venimos elaborando desde hace como 20 años. Pues de eso nos amestecemos para adquirir la alimentación, para dar zapatos, ropa para nuestros hijos, mandarlos a la escuela. Pues son trabajos que aprendimos de nuestros antepasados. Necesitamos que nos ayuden en busca del mercado y proyectos para que nos podían financiar para la adquisición de la materia prima. Y pilas, ¿verdad? Así es, ese es un vestido. Es un vestido, no es un pil. No, es un vestido. Pero ve que bello está. Con un trabajo muy laborioso porque el bordado que lleva abajo son, son, este, se corta toda la tela y se va formando. Son, este, trabajos muy finos que se hace con máquinas de pedal. Son máquinas pequeñas que casi cada uno de nosotros lo tenemos en la casa, cuidando a nuestros hijos, atendiendo, este, a los animales que tenemos en casa y no, no desatenemos a la familia y estamos tranquilos trabajando en casa. Nuestro siguiente taller textil fue el Olnicté, uno de los grupos más jóvenes en Ixpichil. Yo siempre lo veía en la tele. ¿Sí? ¿Ya no? Qué mala, ya me voy entonces. ¿Cómo que no? Es malo, vamos a robar, ya no se va a ir otra vez. Ya no me voy. Acá hay muchas mestizas, ya. Entra, no sale. ¿Es la casa del Estabay o qué? Sí. Pasa. Buenas tardes, señoras, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Este es mi grupo. ¿Ese grupo se llama? El grupo del Olnicté. El Olnicté. Sí, y es, es, pues, ¿cómo te diré? Pues apenas, este, lo estamos formando, es un grupo nuevo. Y apenas estamos empezando, ese es nuestro trabajo. Y de hecho, como ahorita no tenemos apoyo, estamos viendo levantarnos con nuestros propios recursos, estamos, este, comprando nuestros materiales. Así como vamos vendiendo una blusa, pues, la mitad es para comprar este material y la otra mitad es para nuestro gasto. Y de hecho, pues, nuestro grupo, como, eh, llevó primer lugar en, eh, en nivel estatal. Y eso, pues, este es nuestro trabajo. Este es nuestra camisa. Así están trabajando las compañeras, así están trabajando las compañeras. Esta es una blusa. Este es un vestido. Esta es una blusa de, este no tiene nada de tela. Mira, nada de tela, puro encaje, ¿no? Puros hilos. No, es puro hilo. Este igual es este hilo de punto de cruz. Este igual es como tipo terno. Este se le conoce como la culebra. La culebra. La culebra. Por el tipo de, por el tipo de bordado que tiene. Porque este se hizo como delicado. Sí, muy bonito, eh. Sí. Y este es una blusa ecológica. ¿Una blusa? Ecológica. Ecológica. Sí. Sí, ese es todo nuestro trabajo. Aquí está. Este es un, este es una, este es un vestido, es este, un lorito. Este es un lorito. Aquí la materia, ¿qué es lo que podemos ver? Los colores de acá. Sí, estos son los hilos que manejamos. Colores. Son los hilos. ¿Cuáles colores? Son los hilos. Sí, pues la verdad, este, pues nos da mucho gusto que nos hayan venido a visitar, que sea más seguido, para que, pues, nuestros productos, pues, que nos sigan apoyando. Sí, con todo gusto. Sí, ajá. Que nos, que exhiban nuestros productos, así. Es igual, este es punto de cruz, pero ese igual tarda mucho porque es un trabajo delicado igual. Sí, pero aparte de, ve lo que bonito está. Sí. Este, pues somos 11 integrantes. De hecho, esa compañera llevó el primer lugar de su trabajo. Ella hizo punto de cruz. Sí. Sí, el tipo de, del, del borrador que tiene. Ella es el que llevó el primer lugar. Sí. Pues sí, la verdad, yo me siento muy feliz por haber ganado el primer lugar. No me imaginé ni en sueños, imaginé ganar el primer lugar. Nuestro siguiente taller en Ixpichile nos enseña el poder del trabajo cuando hombres y mujeres se unen. Lol, Chuy. Sí. Lol, Chuy. Hola. Hola. ¿Cómo te llama? Bienvenido, Magali. Magali, mucho gusto. Un gusto recibirla aquí y le invitamos a que pase a nuestro taller. Qué bueno. Sí. Qué gracias. Pásale. Aquí todo es este, es una camisa bordada a mano, sobre tela y son grecas mayas que representan a la zona maya. Ah, qué. Sí, todo lo colorido es de aquí de la zona maya. Ese vestido está precioso. Este es un traje para una ocasión especial, una boda de unos 15 años, sí, una graduación. Me encanta porque es transparentito. ¿Verdad? Se ven hermosas. Sí. ¿Qué es lo que hace el Lol, Chuy? Lol, Chuy se quita también de lo más típico a irse a lo moderno, siempre y cuando no perder el toque tradicional, lo que es el punto de cruz. Este ha sido nuestro taller durante varios años. Es un grupo que se fundó hace como 20 años. Entonces, donde estamos inculcando, tanto a niñas, jóvenes, de tercera edad, para que esta tradición, esta cultura no se pierda, vaya de generación en generación. Y que cada día nos sentamos orgullosos de lo que tenemos y de lo que vamos a hacer con ello. Entonces, en este grupo, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya ahorita con lo de equidad y género, también el hombre ya es parte de nuestro grupo, es parte de nuestro trabajo. Y pues acá ya le invito a que vean el tipo de, de este embordado que están haciendo acá. ¿Quién lo está haciendo? A la cava. ¿Punto de cruz? Sí, punto de cruz. Y aquí, es un detalle de la orilla de, de los ípiles así de punto de cruz. Nada más que yo lo pongo aquí para manejar en, como en esto, así. Sí, para una mascada, un camino de mesa, algo así. Sí, de lo que nos sobra en las telas, tratamos de reutilizarlo para no perderlo. Entonces, hacer otras cosas, innovar con otro y así. Sí, y aquí está también doña Julia Kankov. Ella está haciendo también lo de la puntada de Xmanicté, que es una puntada antigua. Y es la que está plasmando en rombos sobre maya, que aquí le conocemos comúnmente, es el caneva. ¿Qué hace Lázaro? ¿Igual es la maya? Sí, pero esta es maya negra. Es diferente, así como dice ella, vamos renovando otras mallas, blanca y negra. Este sería un poco más difícil, te cansa la vista. Este, yo igual estoy haciendo, este es para un cuello, para una blusa. Se puede poner, este, encajes o como al gusto del cliente. Y este, igual lo estamos haciendo sobre el caneva. Porque es diferente, también se hace sobre tela. Sí, se ve. Otro caballero más. Los felicito, eh, que estén como hombres haciendo esto. Gracias. Eh, este, no veo muchos, pero veo que aquí hay equidad de género. Exactamente, aquí hay equidad de género. Aquí hay equidad de género, y eso debe de ser. ¿Contento de estar aquí con ellos? Sí, mucho, muy contento. Sí, ¿verdad? Esta es una puntada de, esta es una puntada antigua. Le dicen culpa chuchuy. Muy bien. Y esto así termina. Qué buen trabajo. Padrísimo. Gracias. Felicidades. Esta es para una camisa. No, se va a ver estupendo la camisa. Gracias. Movistar. ¿Estudiaste esto? No, este, la necesidad nos obliga a aprender muchas cosas. Este, yo llevo 15 años haciendo todo esto. Yo bordo, yo posturo, y hago también el corte de camisas, de blusas y todo eso. Ahorita, mi hija está en colegio de bachilleros, yo estoy inculcando ahorita a que aprenda a dibujar. Este es el dibujo que hace ella. Ok. Entonces, yo llevo, con esta máquina fue de 1990, esta máquina concursé en las doce reinas del Huipil, y esta máquina lo gané en Cozumel. ¿En 1990? 1990. Porque en ese tiempo nos regalaban televisión, máquina, aros, telas, hilos, todo lo que necesita una artesana. Entonces, pues nos motivamos más y venían personas a comprar nuestro trabajo. Aquí hay que tener la habilidad de estar naciendo o manejando la máquina con las manos y con los pies. Porque aquí, pues, este, mayormente, acá en el grupo Lolchuy, no utilizamos lo que es la máquina industrial. Todo es máquina casera para dar una buena calidad hacia nuestros productos y que nuestro cliente esté satisfecho en llevar algo de buena marca. Pues aquí, esta prenda, llevo un año al estar bordándolo a mano, porque es bordado a mano. Y entonces aquí plasma lo que es la vida cotidiana de los mayas, tanto del hombre y de la mujer. Este vendrá costando como unos 15, 15 o más, sí. Porque acá abajo podrá ver de que todo, todo es a mano, todo es a mano. No hay nada de máquina. No, pero aparte es único. Exactamente. Es único en un ipil, bordada la historia de la vida de los mayas. ¿Dónde vas a encontrar esto? En ningún lado. Hace como 22 años empezamos a trabajar de artesanías, bordados. Con ese bordado que estás viendo ahorita el grupo, yo tengo como 9 años, dejé mi escuela. Al tercer año de la escuela, lo dejé, por me gustar hacer los trabajos. Cuando crecieron mis hermanas, mis hermanos, le dije, no, vamos a formar un grupo. Hasta ahorita, pues gracias a Dios, está yendo bien. Sí. Y está yendo bien con el trabajo. ¿Y están en ese grupo? Sí, estamos en el grupo de Lolchuy. ¿Aquí hay hermanos tuyos? Todos están. Doña Julia, ¿no regresaba su marido muy cansado de la milpa? Sí, ahorita sí. No, que hasta ahorita no deja de trabajar. ¡Qué bárbaro! No paraba. Y hasta ahorita sigue trabajando. Sigue trabajando. Pero ya no con más hijos. Ya con más. No, 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 sigue trabajando. Ya llegó a 10, claro. Pero mire, le salieron bien cambiadores, Doña Julia, ¿verdad? Trabajadores sus hijos, ¿no? Muy trabajadores. No, es como dice ella, la necesidad. Bueno, a mí la ciudad nunca me gustó. Es una forma de vida muy apresurada de la gente. Estuve allá como 8 meses, no me gustó. Regresé, me gustó el monte, me gustó la costura. Y aquí estamos trabajando otra vez. Para nosotros, de verdad, esto es un orgullo. Y aquí estamos trabajando con otros cambios. Nosotros estamos trabajando con 6 hijos. Ok. Sí, ya. Vale. Y ahora, tenemos que tener 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 que tener. mi hija se metió la títica en su casa y cuántos años? mi hija me llevó a mi hijo mi hija me llevó a mi hija me llevó a mi hija así que yo le he quedado por hectáreas y yo le he quedado en el pitujando mi hija me llevó a mi hija mi hija me llevó a mi hija ¿para qué ella me llevó a mi hija? y si, la hija me llevó a mi hija la más cerca de un lado si mira como se acomoda sino también me levó a mi hija yo le he quedado en el pecho me ex焦 1970 cuando él se ac Excelutto su hija está enfermo ella soñó si ellachedo en el palacio Me acuerdo que ella con cinco huevos sancochaba y nos dividía con la hilera. Y entonces la mitad del huevo para mí y la otra mitad para ella. Así comimos con ella. Es un orgullo que yo digo que ser mujer como es, tuvo diez hijos, de las cuales nueve vivieron. Nueve vivieron. Y entonces para nosotros es una dicha de verdad de que ella sea nuestra madre que nos presenta en este momento. La necesidad fue así, poco a poco. Entonces terminaron nuestros estudios, terminamos el jardín, la primaria, la secundaria. Nos estancó ella porque queríamos ser unas mujeres que trabajen, que busquen, que seamos profesionistas. Pero desgraciadamente ella nos dijo, no se puede. Ustedes, mis hijas, no se me van a ir, se van a quedar. Como madre yo siento ese sentir que ella tuvo algunos años. Se van nuestros hijos, nos duele. Se apartan nuestros hijos, nos duele. Y entonces formamos este pequeño grupo y dijimos, lo tenemos que hacer. Entonces en eso, en eso licenciado, yo palpé la oportunidad de decir, la vida de nosotros, la costumbre de nosotros. Ahí lo reflejé en ese IPIL que yo lo hice, que me duró seis meses. Pero también no voy a terminar sin antes agradecerle su presencia con nosotros en ese taller, con el grupo de 21 personas que conformamos. Y con mis hermanos también que bordan con la misma necesidad. Que en un principio ellos se escondían para bordar, que porque tenían pena. Entonces ya, ahorita ya, como que se dicen, se explayan, de que ahorita sí tienen que bordar. Lo que pasa, mira, yo trabajaba en Playa del Carmen, en el hotel de Daimon, el que era alegro ahorita. Y ya me di en lo que es ruido, tanta gente. Y me dije entre mí, voy al pueblo otra vez. Eres de aquí. Sí. Y regresé. Y entonces ahorita, pues, tengo la milpa, tengo abejas igual. Allá cosecho miel, todo eso. Mucha gente viene del otro lado de Inglaterra, todo eso, viene a comprar acá. Y me dicen, tienes una esposa, una estrella, me dicen. Todos me dicen así, pues. Sí. La verdad, sí. Déjame decirte, aparte, hermosa, con el debido respeto. Tienes una mujer muy hermosa. Sí. ¿No? Sí. Con talento, con todo eso. Exactamente. Y te metiste una familia de poca madre. Sí. Gracias a Dios, pues, aprendí. No sé si está muy duro la cabeza, pero así como te digo, nada más viéndolo, así le dije, ah, lo aprendo. ¿De verdad? Sí. Si tenemos que entregar algún pedido, pues, hay veces me acostaba a la una. De la mañana, levantaba otra vez temprano. Entonces, él me decía, ¿por qué no nos enseñes? Nosotros podemos. Y entonces, ya llegando de la milpa, pues, nosotros lo podemos hacer, dice. Y así, pues, así como dice, él lo costura y yo lo pego, lo paso en la máquina de pedal y ya le damos el detalle final, el acabado. Y así hemos estado trabajando. Este es, yo lo hice, este es como doble vista. Sí. Esto me llevó, este, casi cuatro meses en hacerlo. Para que te des cuenta, las puntadas son diferentes. No, y están bien hechas. Porque acá no lo hacen mal porque te regañan, ¿verdad? Sí. Y cuando es un concurso, tienes que ser muy detallista. Sí. Hay que ser detallista. Aquí es diferente. Aquí, bueno, no lo trates de hacer muy grande porque, bueno, si te das cuenta, son verticales y horizontales. Sí. Y el otro que está allá, y el otro que está allá, a la mera esquina. Sí. Es lo mismo también. El rosa. Ajá. Antes era puro mariposa, ahorita ya le pongo flores. Sí, ya, gracias diferentes. Exactamente. Pero cada quien tiene su forma de, de este, hacer los bordados a mano así. Alegría, hilos, tradiciones y una cultura viva que te espera para sorprenderte. ¡Gracias!